Música Estos son los principales titulares de esta jornada Asesinato en San Antonio Un hombre fue asesinado de una estocada en el abdomen Durante la madrugada del domingo en la ciudad de San Antonio El supuesto autor del hecho ya fue detenido por la policía Ocurrió en un club de la zona Que los fines de semana se convierte en una pista de baile Y según anunciaron, este tipo de incidentes es la constante Hallazgo de cadáver en Concepción El cuerpo de un joven de 25 años fue encontrado ayer en la ciudad de Concepción La policía cree que se trata de un homicidio Aunque hasta el momento no maneja mayores datos El cadáver presenta algunas heridas cortantes y varios moretones Intento de homicidio Un joven denunció que su propio primo intentó matarlo La víctima recibió un balazo en la pierna Y tras corroborar sus datos fue él quien terminó detenido Ya que pesaba en su contra una orden de captura por robo En tanto que el autor del disparo permanece prófugo Sangriento motín en Brasil de nuevo Nuevo motín en una cárcel de Brasil dejó 26 presos muertos Casi todos decapitados El hecho ocurrió en la tarde del sábado en el centro penitenciario Alcaluz La mayor prisión del estado de Río Grande do Norte La policía militar ingresó al penal recién en la mañana del domingo Y retomó el control Hola, hola, hola